Está ahí bonita que tan solita nadie la consuele Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso a los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso a los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra argentina Una paraguaya también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra argentina Una paraguaya también puede ser feliz ¡Oh, oh, oh! ¡Con sabor, con sabor! Cuando me venía por mi despedida Yo le di un beso Me di que yo regreso porque te quiero, mi hijita mía Cuando me venía por mi despedida Yo le di un beso Me di que yo regreso porque te quiero, mi hijita mía Yo le di mi amor a cambio de su cariño Por eso a los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra argentina Una paraguaya también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así En mi tierra argentina Una paraguaya también puede ser feliz Así me gusta bailar Un nuevo amor En mi camino se me cruzó El mal momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la finura que te traqué Mi vida entera ya te entregué Yo solo sé que ya te olvidé